Y para ustedes con mucho cariño Tiene espinas el rosal Con amor y sentimiento Esto dice Hace mi amor Internacional Santa locura Viendoeslacosa.com La vueltita con llena Una batita, una batita Una batita, una batita, una batita Una batita, una batita Una batita Una batita Dos caben tu cariño Un amor que no he tenido Cuál juguete que tenido Ponen las condiciones No resultas como todas Con el oro de la mano Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que seas mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando Sin las palmas Y las palmas arriba Que suene fuerte Cuanto tiempo he de llorar Cuanto tiempo he de llorar Y para atrás Viendo es la cosa Viendo es la cosa Punto com Viendo es la cosa Punto com Dos caben tu cariño Viendo es la cosa Una voz que no he tenido Cuál juguete que tenido Con el alma misiones Resultas como dos Con el oro de la mano Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y la vestida, y la vestida, una vestida, vestida, vestida Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues está caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que a un amor doliera tanto Tienes finas y rosa, y mi alma está llorando Esas, amor, porque yo soy, los santa locura babies, los indestructibles Y la pregunta, la pregunta del millón, el aplauso fuerte, el aplauso para ustedes y su pareja que lo han hecho muy bien Bueno, continuamos con la música de Santa Locura totalmente en vivo para ustedes